Al menos 800 mil indocumentados en la Florida podrían beneficiarse de una iniciativa que les otorgaría el derecho a tener licencias de conducir, pero para lograrlo falta un buen trecho. Y es que, como nos explica Danay Rivero, el proyecto de ley podría quedarse estancado en la legislatura estatal. Recolectando firmas están organizaciones pro inmigrantes de la Florida para lograr que pase el proyecto de ley SG-112, que de convertirse en ley le otorgaría a unos 800 mil indocumentados en ese estado licencias de conducir, según dio a conocer la organización Dreamers Mom. Margarita Lara, quien lleva 20 años sin documentos en Estados Unidos, sería una de las beneficiadas. Tengo miedo cuando yo salgo. Yo le digo, señora, ayúdame, porque tú eres el único que me ayuda. Me da miedo en que cuando yo veo a un policía al lado mío, que me pare y que me pida licencia y no tengo que mostrar. Ese es mi temor. Actualmente en 10 estados del país ya han aprobado leyes parecidas para darles permisos de conducir a inmigrantes indocumentados, algo que líderes hispanos consideran necesario que suceda en el resto de la nación. Todos los inmigrantes, independientemente de nuestro estatus legal, vamos a tener nuestro carro a nuestro nombre con nuestras pólizas de seguro. Últimamente, las estadísticas en los centros de detención, la mayoría, más del 80% de detenidos, son por falta de licencia de conducir. Margarita dice vivir con miedo en todo momento. Se limita de salir de su casa y muchas veces no lleva a sus hijos a la escuela por temor a que la deporten a México, algo que ya le pasó a su esposo por no tener documentos. Que mis hijos se queden aquí sin mi apoyo, que soy madre soltera y que se queden sin su mamá. Ese es mi miedo para mí. Y que no tengo nadie aquí. Me gustaría que eso lo escuchara el presidente Obama. Ahora inmigrantes como Margarita solo esperan que sus voces se hagan escuchar cuando entreguen a los legisladores las miles de firmas recopiladas para que se den cuenta de la necesidad que hay en la comunidad y que el voto de aquellos que sí tienen papeles cuenta a la hora de votar. El mayor temor de los inmigrantes indocumentados en la Florida es que el proyecto de ley se quede estancado, pues a pesar de que fue introducido, todavía no lo han puesto en agenda para que pase en el Senado y en la Cámara de Representantes y así logre convertirse en ley. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.